Rata de dos patas Animal rastrero, escuría de la vida A defesio mal hecho Intrahumano, espectro del infierno Maldita sabandija, cuánto daño me has hecho Alemania, culebra ponzoñosa Desecho de la vida, de odio y de desprecio ¿Cuánto dice? Rata de dos patas Desecho de la vida Porque un bicho rastrero Aún siendo el más maldito Comparado contigo Se queda muy chiquito Maldita sanguijuela Maldita cucaracha Que infectas donde picas Y tú Que hieres y que matas Alemania, culebra ponzoñosa Desecho de la vida Te odio y te desprecio Dice fuerte mujeres Rata de dos patas De su patas Porque un bicho rastrero Aún siendo el más maldito Comparado contigo Se queda muy chiquito ¿Me estás oyendo inútil? Bueno para nada Maldita sanguijuela Maldita cucaracha Que infectas donde picas Que hieres y que matas Alemania, culebra ponzoñosa Desecho de la vida Te odio y te desprecio Fuerte Rata de dos patas Te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero Aún siendo el más maldito Comparado contigo Se queda muy chiquito Oh, oh, oh Oh, oh, oh